Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, como podéis ver, hoy me encuentro en un sitio ideal. Estoy en los Pirineos y mi idea es subir desde aquí, desde el parking de estos, al Ibonet de Batisielles, al Ibón de Batisielles y al Ibón de Escarpinosa. La cosa es que no sé si me dará tiempo a completar la subida a los tres Ibones porque he salido un poco tarde. Y al final hay que tener en cuenta que ya estamos en otoño y ya enseguida se nos echa la noche encima. Pero mi idea es volver de día al parking porque no me apetece mucho correr por un sitio que no conozco de noche. Antes de empezar con la ruta, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube. Haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Como ya sabéis, os dejaré aquí abajo en la caja de descripción la ruta para todos aquellos que la queráis hacer. También me gustaría avisaros a todos los que vais a venir sobre estas fechas de otoño a esta zona que el sendero habitual para subir estos está cerrado porque está en obras. Así que, atentos porque está bastante bien señalizado, pero no se puede subir por la ruta habitual. Pero eso sí, el sendero alternativo porque nos desvían en este bypass que han hecho, hay que decir que es precioso. Yo creo que incluso más bonito que el sendero original. Ahora mismo estoy atravesando un barranco del que, si os soy sincero, no me acuerdo cómo se va el río, pero os lo dejo aquí abajo apuntado. Y es precioso el barranco. Voy a intentar grabarlo a ver si lo puedes ver porque justo ahí tiene un pequeño salto del río y la verdad que la pista es increíble. Increíble. Hace ya un rato que he enganchado con el camino habitual, con el camino principal, y deciros que la diferencia entre el bypass que es el que me han obligado a tomar por las obras que os he comentado y el camino principal es que el bypass va por la parte de arriba del barranco. En cambio, el camino principal, el camino que habitualmente se utiliza para subir a los sigones que estamos subiendo hoy, va paralelo al río. La verdad que a mí, personalmente, me gusta más el sendero alternativo porque nos han metido, porque, bueno, al final es más senda, es una sendita más estrecha, es horrible porque no es muy técnica y me parece que es muy bonita la vista desde encima del barranco. En cambio, el sendero principal, pues bueno, es una pista forestal, que es por la que ahora mismo vamos, y la verdad que es una pista tendida pero no exageradamente inclinada, al menos por el momento, por lo que permite ahí, pues, trotar y el ritmo cómodo monte para arriba. Aunque viendo el desnivel que tiene la ruta que estoy haciendo, creo que en cualquier momento esto va a cambiar y voy a empezar a tirar para arriba, que va a dar gusto. Acabo de llegar a un pequeño refugio, no sé si os veréis, está justo ahí al lado mío, es la cabaña de Santana, en la que todos aquellos que hagáis la GR11, pues si os pillo la noche, podéis echar aquí una cabezadita. Claro que me está gustando mucho la ruta que estamos siguiendo, es que está hiper bien señalizada, al final pues estamos siguiendo la GR11, y cada poco pues tenemos o bien un cartel que nos indica la distancia que nos falta hasta el refugio de Stoss, o al parking del que hemos salido, que también era el parking de Stoss, y también está señalizado el camino con la línea blanca y roja que indica la GR11, y que cada poco pues podemos ver, o bien en los árboles, o en alguna piedra pintado. Ojo a este cruce porque depende de donde quieres ir, entonces es que ir bien a la derecha, o bien a la izquierda. En su casa como vamos a los ibones, vamos al ibón de Scarpinosa, y al ibón de Batisieres, tenemos que ir hacia la izquierda. Si quisierais acceder directamente al refugio de Stoss, tenéis que ir por el camino a la derecha. Si entonces os digo que el camino por aquí vamos era sencillo, pues mirad, aquí ya estoy a cambio de la cosa, ya empieza a picar para arriba de lo lindo, y ya empieza a notar el picorcillo en las piernas. Acabo de llegar al ibón de Batisieres, que es un pequeño lago glaciar, que está en un lugar impresionante. Como podéis ver está alrededor de picos que superan unos 3000 metros de altura. Visto que se me está haciendo bastante tarde, y creo que igual me pilla un rato de noche, lo que voy a hacer es acortar un poco la ruta. No voy a ir al gran ibón de Batisieres, sino que solamente voy a subir hasta el ibón de Scarpinosa. Así que me voy a poner en marcha, para ver si llegamos antes de que se me haga de noche, para que así lo veáis. Porque la verdad que he visto fotos en Wikiloc y por internet, y tiene pinta de ser realmente espectacular este ibón. Así que vamos a dar un poco de zapatilla, a ver si llego y os lo puedo enseñar. Acabo de llegar al ibón de Scarpinosa, y la verdad que el último tramo de subida desde el ibónet, ha sido bastante técnico, bastante pinado, y sobre todo veo muchísima roca. Me ha tocado hacer alguna pequeña trepada, pero esto merece la pena, o sea, mirad, 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 mirad. Esto es precioso, o sea, realmente esta salida ha merecido totalmente la pena. Ahora mismo, como veis, ya se me está anocheciendo, creo que tendré en torno a una hora de luz. Así que me tocará correr, 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 porque quiero llegar antes de que se me haga de noche, para evitar tener que correr con el frontal. Ahora, ya de aquí, desde el lugar paradisaco, me voy a ir directamente al parking de estos. Esta ruta que he hecho hoy es una ruta de ida y vuelta. A mí la ruta me ha maravillado, me ha encantado, no tengo ni palabras para expresarlo. O sea, ha sido impresionante esta ruta. Espero que en el vídeo se haya podido apreciar bien lo bonito y lo espectacular que es. Es una ruta que está muy guay, tanto para hacerla en plan senderista, como para hacerla en plan trail. La primera parte, como os he comentado en el vídeo, es muy poco técnica, es muy de sendero y pista. La que es hacer el recorrido muy, muy cómodo. Y luego ya cuando nos acercamos a los ibones, pues se vuelve un poco más empinado, un poco más pedregoso. Y ya para el segundo ibón que hemos subido, se vuelve ya bastante técnico. Pero no con una dificultad extrema, por lo que creo que es accesible para todo tipo de públicos. Así que, ya sabéis, tenéis la ruta aquí abajo, en la caja de descripción. Os la dejo en Wikiloc, para que la podáis descargar y utilizar todos aquellos que queréis hacer la misma ruta que he hecho yo hoy. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no dudéis en suscribiros, haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo. Porque es algo que os agradezco un montón. Y nos vemos en próximos vídeos. Agur. Agur. Agur.